Sobre las 8 de la noche la intranquilidad, el nerviosismo y temor se apoderaron del barrio Barranca Comuna 5 del puerto petrolero. En hechos que son materia de investigación, tres personas resultaron heridas en cercanía a la escuela del sector. Vecinos de la zona escucharon los disparos que alertaron y pusieron en peligro a aquellas personas que departían en el lugar. Como Jonathan José Pedraza, de 30 años, Pedro Meneses, de 30 años y Maritza Domínguez, de 37 años de edad, fueron las personas identificadas víctimas de este suceso que por fortuna no deja hechos que lamentar. Las víctimas por heridas leves fueron remitidos por bomberos voluntarios y policía a centros asistenciales de la ciudad.